Bienvenidos nuevamente seguidores de Proyecto 70, su canal de defensa y estrategia. En esta oportunidad les traigo la segunda parte del video de análisis y opinión de la entrevista que se le realizó al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Sabir Isaac, por el medio Pucara Defensa y el periodista Santiago Rivas. Entrevista que dejaré en la barra de comentarios para que puedan más tarde leerla. En este video más que nada nos centraremos en lo que piensa el jefe de la Fuerza Aérea en torno al A4 y al avión Pampa y su futuro o no dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, como bien saben siempre hago comentarios si los creo relevantes y acompañaré el video con imágenes alusivas a los temas en cuestión. Así que nada, después de esta introducción vamos al medio de la cuestión. El periodista pregunta ¿El A4 tiene una fecha de baja? Y el jefe de la Fuerza Aérea responde Calculamos que, con la puesta en servicio del último de los A4 en un par de años, les quedarían alrededor de 5 años más de operación. Es un avión difícil de mantener. Fue costumizado por la Fuerza Aérea Argentina. Tenemos que dejar de comprar aviones AR y salir de esa operatoria, que luego dificulta su mantenimiento. Posteriormente hablaremos del Fokker F-27 y otros aviones que estamos recuperando. No sé si es tanto el costo-beneficio, porque el beneficio para la Fuerza Aérea es tener la capacidad. Y no tan solo mantener un avión caro volando. Es un avión que nosotros pagamos lo que sea necesario por el beneficio de mantener esa capacidad. Por otra parte, si el beneficio es tener un escuadrón de combate, no es determinante el costo de la hora de vuelo o del repuesto. Por más que éste se encuentre en el otro extremo del planeta. Ahora bien, cuando no se consigue, nos enfrentamos a... ¿Con el A4 la Armada de Brasil tiene el mismo problema? Pregunta el periodista. Y el jefe responde. Sí, ya empieza a ser más complicado el mantenimiento del asiento eyectable. Tuvimos que ir a una compañía privada de Estados Unidos que debió desarrollar la ingeniería de los cartuchos eyectables. El lote comprado se está recibiendo a fin de mes. Este proceso tardó tres años. El próximo problema que tengamos y debamos hacer una ingeniería para tener un repuesto, el sistema no va a poder esperar tres años. Esas son las cosas que van a ser importantes a la hora de determinar su operación o no. No nos asustamos con la edad del avión. El T-38 cumplió 60 años. El F-5 en España también. Y no nos horrorizamos. Para nosotros es importante mantener la capacidad y que cumpla la misión. Además es necesario que puedan ser mantenidos. No solo por los recursos a asignar, sino también por la facilidad de mantenimiento. Por eso calculamos que dure más de seis años. Bueno, acá terminaré la parte donde el jefe habla del A-4. Cuestiones a recalcar. Dice que el último de los A-4 durará cinco años de operatoria dentro de la Fuerza Argentina. Eso quiere decir que estaríamos hablando que la Fuerza Argentina despediría, luego de décadas de gloriosas actuaciones del avión A-4 en 2025 del servicio activo. Por otro lado, me hace un poco de ruido cuando habla de que aviones como el F-5 en España operan hace décadas y nadie se horroriza. Bueno, yo creo que el jefe fue un poquito lazo en ese comentario, ya que está omitiendo algo muy relevante. Y es que la Fuerza Aérea de España tiene F-18 Super Hornet, más de 85 de estos aviones en servicio actualmente. Y también tiene más de 70 Eurofighter. Estamos hablando de dos casas de cuarta generación en servicio actualmente. Entonces sí, es verdad, la Fuerza Aérea Española tiene F-5, 19 F-5 volando. Sí, pero tiene más de 100 aviones de cuarta generación. La Fuerza Aérea Argentina no. De hecho, si mi número no me falla, la Fuerza Argentina actualmente tiene menos de 10 aviones A-4 en servicio activo. Y no olvidemos algo, que pueda volar no quiere decir que pueda combatir. Es un avión de tercera generación, totalmente obsoleto, que no tiene sentido que hoy opere dentro del teatro de operaciones. Imagínense combatiendo contra un F-16 chileno, contra un MiG-29 peruano. Y no quiero ni hablar de lo que sería un enfrentamiento con un F-35B del Reino Unido, imagínense. Así que nada, el jefe fue un poquito lazo en ese momento. Pero bueno, continuando con la entrevista. La idea es que el nuevo avión vaya a Villa Reynolds o a Tandil. Está hablando de la adquisición de un posible avión de cuarta generación que sería el JF-17 chino-pakistaní por lo que estuvimos tratando antes. Y el jefe responde. No sé, pensamos más en Tandil y los Pampa 3 en Reynolds. Pero probablemente ya no esté para decidirlo. Entonces irían a Tandil por ahora los aviones pakistaníes. Tandil siempre fue la unidad de casa. Exactamente, responde el jefe. Está cerca del centro de poder de Buenos Aires. Que es el sitio a defender. Por eso tenemos Moreno y Tandil. Eso hay que tenerlo en cuenta. De esta manera creemos que tienen que ir a Tandil. Y si llegamos a tener más de dos aeronaves desplegaríamos un escuadrón en Río Gallegos. Interesante. Despliega en el sur de casas de cuarta generación. Si los compramos, ¿no? Bueno, continuando con la entrevista. ¿Cómo viene la situación con el Pampa? Y el jefe responde. El Pampa está bien financiado por el Fondef a partir de los años que vienen. Ahora estamos en una campaña de transición. Porque nos encontramos en el proceso de certificación del bloque 2 del Pampa 3. Por lo tanto, el avión que está por salir de Fadea, que sería el primero del próximo grupo de 3 que vienen saliendo por el año, va a ser bloque 2. La demora se debe al proceso de certificación. Y el periodista continúa. Va a trabajar con el EX-03 por el Datalink. Y el brigadier responde. Exactamente. Para que incorpore el EVA de Elbit. No olvidemos que Elbit System es una empresa israelí. Claramente marcando nuevamente la influencia de esta nación en el producto del Pampa. En sus sistemas operativos y demás. Continúo. Así que calculamos que va a estar después de fin de año. Y será un patrón para poner todos los Pampa en bloque 2. Luego empezar con los Pampa 2 que están fuera de servicio desde hace mucho tiempo. Y en última instancia convertir los Pampa 2 en Pampa 3. De esta manera de no interrumpir la escuela de caza que se realizará con el Pampa 2 el año que viene y por un par de años más. Bueno, obviamente por falta de cazas verdaderos usamos aviones de entrenamiento avanzado para la preparación de nuestros pilotos. Entonces la entrevista continúa. La Fuerza Aérea tiene establecido el número de Pampas que necesita para Tandil como Mendoza. Y el jefe responde. Nuestro número ideal siempre es 36. Pero también somos conscientes de que es un producto estrella de Fadea. Que puede ser exportable y una exportación de Pampa si es beneficiosa para el país es beneficiosa para todos. Puede afectar esos números. Pero nuestro número ideal es 36. Tenemos un camino largo para llegar a eso. Y el periodista continúa preguntando. ¿Por qué hay muchos fuera de servicio? ¿No? Hablando de los Pampa. Y el jefe responde. Sí. Y por eso digo que en un momento van a tener que volver a construir células de aviones Pampa. Por si este avión se llega a exportar. Creemos que Fadea tiene claro que se vende con una financiación. Con armamento y un simulador. Todo ese tipo de piezas se van armando. Pero cuando se armen va a ser un producto muy vendible. Por lo menos en un mercado regional. Bueno, ahí hay que ver. Porque no nos vemos de lo que pasó con Guatemala y los aviones Pampa que al final no se vendieron. También me parece relevante la idea del número que la Fuerza Aérea está manejando. Que son 36 aviones Pampa. En sus distintas versiones esperemos Pampa 3. Pero actualmente según mis números la Fuerza Aérea tiene 24 aviones Pampa. Y muchos fuera de servicio. Y no olvidemos que la Argentina firmó en el año 2010 la compra de 40 Pampas. Que todavía no llegamos más de una década después. Y que el Pampa voló por primera vez en 1984. O sea, el Pampa tiene más de 30 años. Así que no sé hasta qué punto es algo muy moderno dentro del mercado aeronáutico. Y las capacidades que tenga de exportación un avión que en más de 30 y pico de años solo ha producido 24. Y no ha demostrado ninguna capacidad productiva a gran escala. Pero bueno, acá hay esperanzas. Y el periodista continúa preguntando. Sobre el armamento, ¿qué se espera? Y el jefe responde. Vamos a ver si podemos empezar la producción en serie del Tardo. Que es un pot de 7,62 milímetros y de 12,7 milímetros. Desde que tengo uso de razón estamos tratando de producir Colibrí y Tardo. Hace poco estuve en Río Cuarto y decidimos que Colibrí terminará donde está. Tenemos muy pocos en la Fuerza Aérea y Irán a Tucano. Decidimos ir a Tardo. ¿Qué necesitamos para fabricar Tardo? Ya lo tenemos claro. Queremos todo el apoyo para empezar a fabricarlo en serie y en serio. De manera que el Pampa III tire con 12,7 milímetros de acá a un año. Y ver de seguir adelante con el cañón DAF DEFA de 30 milímetros que está siendo probado. Una vez que esté certificado, vamos a ver qué proveedor conseguimos. Ojalá sea local. Porque cañones tenemos y creemos que es la combinación ideal para el Pampa III. 30 milímetros y 12,7 milímetros. Y el prevista continúa preguntando. ¿Está la idea de usar los cañones que quedaron de los Mirage? Y el jefe responde. Sí, el del Mirage. El Pampa tiene que ir con armamento. Sin armamento, el Pampa III deja mucho campo de acción libre a otros competidores. Bueno, entonces el jefe deja marcado que abandonamos la producción del Colibrí. Estos POT que van abajo los puntos de anclaje del Pampa y ponen una ametralladora arriba. No olvidemos que el Pampa es un avión de entrenamiento avanzado y no estaba pensado para estar armado en sus primeras versiones. Y nada, ahora para ponerle un poquito de fuego porque no tenemos casa y hay que disimular un poco. Están poniendo estos POT y se abandona la idea de construir el Colibrí. Que iría a los Tucano que tiene la Fuerza Aérea ahora en el norte argentino. Y avanzaríamos solo con el Tardo. Que se estaría buscando producir en serio. Continuando con la entrevista. El prevista pregunta. A la hora de ofrecerlo es fundamental y la Fuerza Aérea es la que tiene que ir liderando. Y el jefe responde. Claro, esa es la idea con el Pampa III. Somos optimistas. Fadea tuvo varios problemas este año. El Fénix venía muy bien. Pero como aún no pudo venir la gente de Herstal a certificar la hélice. No se pudo producir en serie. No obstante, continuamos probando el POT de FITS con INVAP. Y simultáneamente estamos llevando adelante la modernización de la cabina. Que tenía que haber empezado hace unos meses y terminar en diciembre. Pero como Fadea tiene problemas con el COVID. Recién se ha comenzado y va a demorar unos meses. Bueno, yo diría además de retrasos problemas económicos. Pero bueno. Terminar el periodista pregunta. Claro, porque la autonomía lo permite. Y el jefe responde. Esa es la idea que tenemos. Ofrecerlo como una capacidad. Eso lo veremos en un futuro. Por eso, por Mar del Plata sería la base ideal para tener aviones. Y no necesariamente artillería. Sería ideal apoyar a la empresa y creo que sería un avión muy apto para hacer control del espacio marítimo. Por eso creo que es una buena perspectiva para el Pucará. Y creo también que es un avión muy exportable. Porque esas capacidades no se encuentran en aeronaves en la zona. Tiene un bajo costo. Con mucha autonomía. Una buena plataforma. Tiene autodefensa. Sí, es un avión muy interesante. Cada base aérea de la Fuerza Aérea tiene que tener al menos 6 aviones. Si no, no es base aérea. Bueno, para pasar en limpio luego de esta segunda parte de la entrevista que se le realizó al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Sabir Isaac. Remarcar y hacer énfasis en la idea de que estaríamos dando por terminado el uso de la Fuerza Aérea del sistema A4. Que ese final sería mediados o finales del año 2025. Sin un reemplazo a la vista. Pero de darse sería el avión chino-pakistaní JF-17. Y que, esto sí es algo nuevo, su asentamiento sería la base aérea de Tandil y no la de Villa Reynolds que seguirían operando con Pampas. Luego también que se siga avanzando con el sistema Pampa. Que la tecnología israelí de Elbit aumentaría. Que el número que la Fuerza Aérea le cierra de Pampas es el de 36. Aunque aún están en 24 y muchos fuera de servicio. Con lo cual para mí no cabe descartar que este número se cumpliría recién a finales de esta década. Quiere decir en 2030. Luego también que la Fuerza Aérea abandona el desarrollo y producción del pot de armamento para el Pampa del Colibrí. Que los mismos pasarían solo a los tucanos que tenemos en el norte. Y que sí se avanzaría con la producción del pot tardo. Y que se está buscando cañones para producirlo en serie. Luego también la idea, me parece relevante, que la Fuerza Aérea quiere redistribuir mejor sus sistemas aéreos, sus aparatos. Buscando que por lo menos haya 6 aviones en cada base aérea del territorio nacional. Así que nada, bueno, esto sería como en definitiva lo que nos estaría marcando el jefe de la Fuerza Aérea. Me parece relevante. Más que nada la cuestión de los A4 del fin. Y luego de lo que piensan del Pampa 3, que es lo que están buscando en este momento. Y nada, bueno, acá pondría final a este segundo video. Y nada, como siempre comenten lo que les pareció, las dudas, lo que quieran compartir. Siempre con respeto, con los otros compañeros de chat. Así que nada, me despido y hasta la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.